¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un ambiente que hoy me parece insuperable en el planeta fútbol. Tenemos un partidazo que promete. Les saludamos con Mario Alberto Quimpes, soy Fernando Palomo. Para que el sueño crezca en esta Copa Libertadores, hay que ir a tomar todos los puntos que el torneo ofrezca. Por eso esta fase de grupos es tan importante en el terreno de juego. El Cremio de Porto Alegre, Liga Deportiva Universitaria de Egipto. Y hermano, cualquiera quiere empezar con el pie derecho, como se dice, en la Copa Libertadores de América, el primer partido siempre tiene que sumar de a pie. Si no, pues va a tener que ir a remolque de todos los demás. Tanto misterio para revelar ahora el once de este equipo. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. Así como cambia el estilo de juego, también aparecen, desaparecen posiciones dentro del campo de juego con el pasar de los años. La verdad es que ha cambiado bastante el fútbol, pero una posición donde realmente hay muy pocos equipos que la usan es ese enganche, que era el que distribuía de mejor manera y manejaba el equipo. Hoy corren todos, yo qué sé, parecen velocistas. Siempre se contó, Marito, que vos te fuiste a pescar después de ganar el título mundial. El tema es que nadie te preguntó si pescaste algo. Una buena pregunta. Ha sido un frío que estamos en el frío. Y nos vamos a apoyar con los retos deportivos que nos ponen una fila. Se apoya el arrañado. ¡Va, tío, rogues, rogues! ¡No, deseo, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Y por ahora el marcador es a dos, Asiro. Lucas Villarroel. Valencia. Tuño Valencia. Luis Ayala. Ojo con este pase y ahora. Hay peligro en el pase, ojo. Corta bien esa pelota. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien, explica la ley de la ventaja. Que no se atrevan a protestar porque hay falta. Así que el árbitro decide y dice que hay tiro. Másica concentración. Seguro peligroso. La damos la opción. Esa pelota es para el giro. Rodrigo Aguirre. Ahí tiene una buena oportunidad de contra. Interceptando el pase. A este partido le están quedando tres minutos por jugar. Se va a escapar con la línea de cal. Centroalaya, muy congestionada. Sigue adelante, buena conducción. Cuidado que puede terminar en gol. Le está saliendo un partido redondito a este jugador. Está claro que tanto va el canto de la fuente. Y que el final Fernando se rompe. Pero bueno, lo ha intentado de todas las maneras. Y por lo menos ha conseguido Walter Rugo. Tiro de esquina justo al corazón del área. El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45, 2 a 0 por ahora. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. La verdad es que está aportando mucho para el equipo, ¿eh? Está ganando el equipo. Ha hecho un gol. Está corriendo. ¿Qué más podemos pedirle? Los dos equipos regresan a la cancha. Comienza ya la segunda parte. Esto recién empieza. Te digo la verdad. No tengo ningún pronóstico. Nunca Villa Ruel. Ahí alá. Otra buena perota. Este chico está iluminado. Si fuera repartidor de pinza, la llevarían todas antes de los 15 minutos. Ahí se le fue la bocha. ¡Ya! Valor interceptado y ha completado la jugada. Rodríguez. Rodríguez. Ayala. Vestinte está alto por el costado. ¡Combos! ¡Se puede ser! Enorme balón. No lo encontró compañía. Esa pilota se va por el costado y lateral. Está todo listo. Se va a hacer el cambio. Frente y tierra. Lucas Villarroel. Rodrigo Aguirre Tokio Valencia Valencia Llega cortando bien y recupera Otra pérdida de balón Tokio Valencia José Quintino Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Esto puede terminar el gol Esa pelota cruce el área y quedó fuego Antonio Valencia Ahí va la pelota del área Pedro Perlaza Se viene sacando José Quintino Que bien que de bordo Recepción y pase Buenos fundamentos A ver si se ponen de acuerdo Y le dice Giles son sus compañeros Por favor Pedro Perlaza Funciona la presión Desde el banco El técnico busca un revulsivo Para su equipo A ver si resulta El técnico más grande Existe el sentimiento A los jugadores Que pido Que detengan Que espalda 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 En 20 minutos Se termina todo Parece que este equipo Ha levantado una muralla Va a intentar cruzar el balón Ha mandado la pelota lejos de su área Libre el camino A ver si marca Eligió potencia No era eso Hay veces que pegarle fuerte Es una virtud Esta vez Un fracaso Pedro Perlaza Buscando salida Desde su terreno Y bajo presión Y nos estamos metiendo En los últimos 15 minutos De partido Sin problemas Para llegar a esa pelota Perdieron la pelota Luis Ayala Valencia Frenz y Inverra Valencia Ayala Luis Ayala Se asoma Y se asoma de la beclara Aguirre La asapa Que nos quita ahí Y se asoma de la beclara Que nos quita ahí Que nos quita ahí Que nos quita ahí Y se asoma de la beclara Y se asoma de la beclara Y se asoma de la beclara Rodrigo Aguirre Rodrigo Aguirre Y se asoma de la beclara Y se asoma de la beclara Marcan la diferencia No vamos a ponerlo Como la grande figura De la cancha Para el partido de hoy Pero su nivel Ha sido muy correcto Y ha estado Digamos discreto Ha hecho un gol Y eso le ha dado La victoria al equipo Si se asoma de la beclara Hijo Tent La victoria al equipo Ser Gracias por ver el video.